¿Tienes gozo? ¿Hay alegría en tu corazón? En el mío también. Gloria a Dios por eso. Amén. Ya saludó el que está a su lado, ya lo bendijo. Se puede levantar y puede saludarlo, puede decirle que bueno verte. Dios te bendiga realmente. Que bueno tenerte aquí en este lugar, en este tu casa. En este tu casa. Realmente qué bendición verlos a cada uno de ustedes. Amén. Qué bendición. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno. Bien, vamos a... Vamos a orar una vez más, ya. Cierra tus ojos, Señor. Señor, al santo y único Dios, al creador de todas las cosas, delante de ti, Señor, nos presentamos creyendo que tu palabra es viva y eficaz y es más cortante, Señor, que una espada que tiene dos filos, que disierne las intenciones, que penetra lo más profundo en nuestro ser y nos muestra nuestras vidas, nos examina nuestras vidas. Es como vernos en un espejo y poder mirar cómo estamos delante de ti, Señor. Ayúdanos que en esta mañana, esta preciosa mañana que tú nos has dado, Señor, y que podemos estar escuchando tu palabra, podamos meditar en ella y ponerla en práctica, Señor. Poner en práctica esta palabra tuya, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, derrama, Señor, de tu santo espíritu sobre cada uno de los que están escuchando y que sean llenos del conocimiento tuyo y sean transformados una vez más, Señor, sus corazones y principalmente el que expone esta palabra pueda hacerlo con libertad, con un corazón transformado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias. Amén. Amén, ¿saben qué? Uno va en estos tiempos en el supermercado y lo primero que uno pilla son puros conejos, ¿no? Así, pero huevos y conejos, ¿no? De chocolate, ¿no? Y yo recién me entero de que viene la Pascua por eso. Voy y veo conejos, ¡ah! La Pascua. Y entonces los chicos van y se compran, y espectacular, comen chocolate, ¿no? Pero, ¿qué tanto se ha cambiado el sentido de la Pascua? ¿Qué tanto se ha cambiado lo que realmente significa? Solamente para ponerte un poco en contexto, Esto significa un pueblo que era esclavo durante más de 300 años, siendo libre, y sale por la mano de Dios, y de esa manera celebran, y recuerdan de que Dios lo liberó del cautiverio. Ese es el significado. Entonces, cuando tú veas chocolate en forma de huevo y conejo, es otra cosa. El significado real es Dios libertando a su pueblo. Bueno, no vamos a hablar de la Pascua, pero está relacionada justamente a nuestra confianza en Dios. Y esta mañana quiero invitarte, por favor, a que puedas abrir tu Biblia, o tu celular donde mires la Biblia, en el libro de Salmos, Salmos 91. Yo sé que lo has leído muchas veces de Salmos. Pues, acaso, Salmos son canciones, ¿no? Son letras de canciones que fueron compuestas para alabar al Señor, pero podemos aprender muchas cosas de Dios a través de estas letras. Salmos 91. 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 por cuanto de mí ha puesto su amor y yo también lo libraré lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación, interesante ¿no? voy a hablar nuevamente del tema de la Pascua, entonces están millones de descendientes de Jacob, están en Egipto y estas personas están perdón estas personas están confiadas en que vendrá alguien a salvarlos ¿cierto? pasa mucho tiempo y habían escuchado de una promesa que vendría alguien va a enviar al Señor a salvarlos y pasa el tiempo y pasa el tiempo y se habían olvidado llega el momento y salen de Egipto y de esa manera ellos celebran una tradición que Dios les mandó a hacer que era matar a ciertos corderos y ovejas y usar la sangre para poner en el interior de la puerta y comer esas carnes y justamente celebrar con panes sin levadura, hierbas amargas y un poco de vino y poder de esa manera recordar quién es Dios eso fue un simbolismo cada de esos elementos de la Pascua tiene un simbolismo y Dios les mandó a hacer esto y hasta el día de hoy lo siguen haciendo de hecho los judíos empiezan hace unos días atrás a celebrar la Pascua hasta más o menos el próximo esta semana no empiezan a celebrar entonces ellos recuerdan esto Dios nos liberó del cautiverio nosotros no tenemos que celebrar Pascua no tenemos que meternos en una tradición que no nos corresponde yo no tengo que estar con mi familia comiendo cordero aunque me gustaría hacerlo no me gustaría estar comiendo panes sin levadura o hierbas amargas y hacer un rito la verdad que no no me corresponde y no tengo que hacerlo entonces cada uno con su tradición y su cultura pero nosotros creemos que el Señor es aquel que nos liberó de la opresión, del cautiverio, del pecado, del reino, de la muerte y nos dio vida entonces yo no debo volver a esa tradición ahora vivo en Cristo cada día Cristo es mi Pascua cada día Él me liberó estoy haciendo una relación con este pasaje justamente porque está hablando de esto está hablando de libertad está hablando de confianza está hablando acerca de que Cristo hizo todo el salmista cuando escribió esta canción está diciendo ¿saben qué? el que está habitando en Dios siempre va a morar bajo su refugio es decir tú crees en Dios pero realmente lo crees entonces tienes que saber que Dios te está cuidando si estás confiando en el Señor Dios es tu refugio Dios es tu sombra déjame decirte que si Dios es tu sombra y Él te está protegiendo entonces la pregunta es ¿por qué tienes miedo? ¿por qué aún hay miedo en tu corazón? ¿y hay desconfianza en tu corazón? ¿por qué lo hay hasta el día de hoy? o probablemente hayas venido a este lugar y aún no confías completamente en Dios y estás pensando ¿realmente Dios puede hacer esto? ¿realmente Él puede cambiar las personas? ¿realmente Él puede cambiar esta situación? un predicador puso un ejemplo que me parece espectacular hay un hay un niño que está parado y le está dando la espalda al sol y cuando hace esto se proyecta su sombra en el suelo y pues es espectacular la ilustración mi hermana Maite sabe lo que está hablando entonces si el sol está en mi espalda la sombra va a proyectar hacia adelante ¿cierto? quiere decir en un sentido de ilustración de que los problemas van a aparecer delante de mí y si el sol estuviera delante de mí ¿a dónde proyecta la sombra? hacia atrás oye ustedes son espectaculares saben hartísimos hacia atrás es decir los problemas quedan detrás de mí la pregunta entonces ¿dónde está Dios en este momento en tu vida? ¿está delante de ti o tú estás delante de Dios o estás detrás? porque para que ocurra tienes que haber dado la espalda a Dios para que la sombra esté delante interesante ¿no? saben que mis hermanos muchas veces nosotros damos la espalda a Dios y podemos ver proyectados nuestros problemas delante de nosotros y nos olvidamos quién es Dios y nos olvidamos lo que Él hizo lo que está haciendo y lo que hará y nos centramos en una sombra la sombra de nuestras propias vidas mis hermanos cuando nosotros vemos la sombra en nuestras vidas ¿sabes qué pasa? nos vemos miserables vemos la miseria que hay aún dentro de nosotros y ustedes miran pero yo soy cristiano y el Espíritu Santo está dentro de mí y tengo el poder de Dios y puedo hacer muchas cosas y creo que lo puedo hacer ella espectacular entonces ¿por qué sigues viendo tu miseria? ayer la viste antes de ayer hoy viste tu miseria ¿y sabe qué es el pensamiento de una persona que ve su miseria? nada hago bien todo lo que hago sale mal no puedo hacer esto no puedo hacer aquello lo intento quiero cambiar y no puedo miseria mi propia miseria ¿por qué? porque la sombra que estoy viendo son mis problemas porque le di la espalda a Dios ¿dónde estuvo el problema? me empecé a concentrar en mi propia vida y me olvidé realmente quién es Dios me olvidé de Dios el samista dice oigan ustedes están habitando en el abrigo del altísimo en el abrigo del altísimo cuando pienso esto no solamente es una chompa no es una camisa no es esto es un abrigo o sea es algo que te protege a los que les gusta dormir esta tarde están ahora conectados en el Facebook en su cama saben de lo que estoy hablando ahí están apolillando en su nido el abrigo están abrigados del frío protegidos pero estas personas van a morar bajo la sombra Dios va a ser su sombra su protección diré yo a Jehová esta dicción salmista esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré Dios es el que me da la certeza que las cosas pueden mejorar en esta tierra aunque no lo mejoren ¿ustedes creen que estos tiempos del salmista eran diferentes a los nuestros? y ustedes me dirán no eran tiempos mejores bueno siempre las personas dicen así aquellos tiempos eran mejores ¿por qué? porque no había mucha maldad ah pero cuando tú lees la vida de David y por lo que pasaba si estaba pasando por tiempo complicado no hay que no pasó estos problemas que hay ahora no también tuvo guerra y después de la guerra ¿saben qué viene? vienen las pestes porque están todos los muertos tirados en el campo de batalla y empiezan a haber enfermedades y la gente se contagiaba y había peste peste en la nación probablemente en estos tiempos que él estaba viviendo había enfermedad había peste que estaba atacando la nación es lo que se cree y habían los enemigos externos y los internos entonces mirando estos tiempos y los desamistas el nombre de la enfermedad cambió el nombre de la guerra cambió el nombre de la moneda cambió pero seguía habiendo problemas había habido pecados en ese tiempo y también los hay ahora solamente que hoy hay más gente que en relación a ese tiempo pero había muchos problemas y él estaba pensando oye yo voy a decir al señor que él es aquel en el cual confío y es un castillo es decir es alguien en el cual sé que no me va a pasar nada pero nada un castillo es una fortaleza un lugar que no se puede entrar fácilmente es decir los pensamientos los problemas que tengo están en las manos del señor no debería entrar dificultades a mi vida a no ser que él lo permita entonces yo confío en el señor él es mi fortaleza entonces en él voy a confiar quiero preguntarte algo y hacer una pausa tú confías en el señor completamente pero antes de decir amén realmente confías en él sí pues los felicito y las felicito a cada uno de las que ha respondido ¿saben por qué? porque en estos tiempos confiar en Dios es complejo ustedes me dirán pero acaso nos está diciendo que desconfiemos no pero es complejo escuchamos muchas voces escuchamos muchas noticias y nuestros corazones se desfallecen al ver tantos problemas miro en mi casa oye tu esposo cambió la verdad tu esposo cambió y ustedes me dirán sí cambió ¿te gustaría que cambie? sí ah pero acaso no había cambiado porque si quieres que cambie es que es que no ha cambiado totalmente ¿no? tu esposa cambió y los esposos callados ¿no? pero quieres que cambie quieres que cambie tu esposa sí quiero bueno entonces ¿estás confiando en el señor por eso? ¿estás confiando en el señor que tus hijos pueden cambiar yo sé que muchos padres quieren que sus hijos vengan a la iglesia y se resisten y no quieren no quieren ni tocar la iglesia no quieren ni saber de Dios ¿pero estás confiando realmente en que Dios puede cambiar su vida? ¿realmente crees que sí? ¿crees que realmente puede hacerlo? a veces confiamos en cosas tan pequeñas en que Dios puede hacerlo estoy solamente poniendo ejemplos de la vida real en lo más cercano no les voy a preguntar ¿ustedes creen que Dios puede hacer desaparecer esta pandemia que vivimos ya hace más de dos años? ¿sigues orando por eso? porque si estás orando para que esta enfermedad se vaya es que estás confiando confiando que va a desaparecer en algún momento hubieron enfermedades en la tierra que estuvieron dos, tres años cuatro años cinco años hubieron pestes grandes y ¿sabes qué? Dios se encargó y la humanidad volvió a la normalidad por así decirlo después de que murieron millones de personas y hubieron varias de estas pestes así que esto va va a momento a desaparecer Dios va a traer la solución Dios va a traer la solución mi Dios en quien confiaré Él te librará del lazo del cazador de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro ¿sabes qué? a veces hay personas que están tan preocupadas por lo que hace el diablo y sería un reflejo esto ¿no? el lazo del cazador aquel que quiere ponerte algún tipo de trampa y sé que tú no estás ya preocupado porque ¿qué va a hacer el diablo? el diablo no sabe ni el día ni la hora no tiene ni idea de nada de hecho dice cuando ves lo que pasó con Moisés aquel que fue el que liberó al pueblo esclavizado y luego celebraron la Pascua cuando él nació dice que el faraón fue y mandó personas soldados de ese lugar a matar a los a los a ese sitio y antes de que lo maten se lo llevaron entonces el diablo no sabía nada de dónde estaba Moisés y cuando Jesús nació y el rey que estaba en ese momento Herodes mandó matar a los niños que estaban en Belén y a Jesús estaba lejos entonces el diablo no tenía ni idea dónde estaba Jesús ni dónde estaba él ¿no? se entiende esto ¿no? es decir el diablo no tiene el control del universo no tiene para nada el control es Dios el que tiene el control de la vida de las personas y no se preocupen por nuestros hermanos que están llegando présteme atención por favor es importante entonces que entienda que Cristo es aquel por el cual fueron creadas todas las cosas Satanás fue creado para Cristo ¿se entiende esto? o sea que cayó y que pecó es otra cosa los ángeles fueron creados para Cristo y fueron creados por él por medio de él y para su gloria virus bacteria árboles todo lo que hay en la vida cien millones de estrellas todo fue creado para Dios y por medio de él él lo hizo para él entonces no tengo que estar con miedo desde un virus pequeño hasta un diablo ¿se entiende esto? él es el que me protege de la peste destructora y con su pluma nos va a cubrir debajo de su ala vamos a estar seguros dice que escudo y adarga es su verdad no temerás al terror nocturno ni saeta que vuele de día ni pestilencia que ande en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruye hay personas que tienen miedo a la oscuridad y otros que tienen miedo a lo que pase de día ¿de qué adelanta tener miedo? ¿de qué adelanta tener temor por las cosas que puedan pasarte? ¿tienes miedo? ¿tienes miedo que te quedes sin trabajo que te despidan ¿tienes miedo que te quiten la casa? ¿tienes miedo aún de estas cosas? ¿hay temor? claro que sí las personas tienen miedo a quedarse sin dinero sin ropa sin comida sin familia a quedarse solo pero una persona que en el sentido espiritual está confiando a Dios sabe que todas las cosas que pasan vienen de su mano vienen de su mano yo sé que el Señor te está mostrando muchas cosas en este momento y por las cuales luchas continuamente quiero estar sano quiero tener un poco más de dinero quiero dejar de sentirme solo quiero dejar de sentirme solo ¿a ustedes les pasa esto de que se sienten solos a veces? ¿aún estando con personas? yo creo que sí ¿sabes que en este tiempo son momentos donde las personas se deprimen mucho? hay unos que tienen hasta pensamiento de suicidio hasta que quieren ya terminar con su vida se sienten solos porque no saben en quién ir y confiar la gente te falló la gente te esperabas más de las personas esperabas que las personas respondan como tú los trataste entonces te sientes solo no sabes a quién ir a quién acudir no sabes en quién confiar te sientes sin amigos amigos sinceros ¿no? y estás con miedo no solamente de noche que entren los maleantes a tu casa sino también de día de día oye Dios tiene el control de todas las cosas no deberías temer a estas cosas ni siquiera que caigan mil a un lado y diez mil al otro ahora hay una guerra tremenda y a punto de salirse de control para la mente humana pero Dios sigue controlando todas estas cosas sigue tomando el control incluso de una guerra que parece que se va a hacer más fuerte espero que no aunque parezca que está demasiado lejos la guerra afecta a todo el mundo afecta y ¿sabe dónde afecta? a tu bolsillo la gente muere allá la gente tiene problemas allá pierde todo pero impacta a todo el mundo y yo sé que lo está sintiendo y eso no va a ser algo que dure unos días buen tiempo no quiero preocuparte pero es verdad incluso eso tiene Dios el control de todas las cosas incluso en eso entonces pueden caer miles de personas muertas pero dice ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los malos o sea Dios va a dar a cada uno conforme a su propia justicia Dios se va a encargar de hacer su justicia en la tierra tú no tienes que hacer tu justicia o no deberías hacerla a veces somos muy justicieros y vemos que se cometen demasiados atropellos contra las personas contra los más vulnerables las personas de mayor edad o los niños y muchas cosas pero no debemos ser justicieros Dios se va a encargar de darle en otras palabras su merecido a las personas suena fuerte esto bueno quisiera que su merecido sea salvación gracia perdón de pecados vida eterna quisiera que sea eso pero el Señor da conforme a su medida de misericordia y hay personas que lamentablemente no van a ser salvas y hay personas que van a recibir algún tipo de justicia en esta tierra deja que el Señor se encargue de esas personas deja que el Señor lo haga te molesta en tu trabajo te chinchea en tu trabajo te hacen la vida imposible donde vas sabes que ora por esas personas no vas a pedir ángeles ninja que vayan y lo descuarticen ¿no? Señor mátalo a este y llévalo al cielo no va a ser tu gracia eso ¿no? Señor ponga en tus manos a esta persona oro para que tú lo bendiga y le ayudes a cambiar aquí está hablando de que el Señor va a dar justicia a los malos a los que a los que son injustos entonces no debo estar pensando en cómo hacer más del otro sino a hacerles el bien porque ha puesto a Jehová que es mi esperanza el altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada entonces no tienes que estar preocupado por que te vas a morir mañana o porque algo va a pasarte tienes que saber esto el versículo 11 dice que Dios va a mandar ángeles cerca de tuyo Dios va a mandar ayuda para que en el día malo puedas estar seguro en el día malo no tienes que estar desesperado yo sé que es difícil cuando estás te sientes solo y que no ves ayuda oye Dios tiene cuidado este fragmento este pasaje específicamente habla acerca de una porción que el Señor cuando Satanás lo tentó al Señor Jesucristo en el desierto fue usado esto fue usado esto fue usado de oye a tus ángeles mandará acerca de ti y se lo dijo para ser tentado ¿cierto? entonces aunque este pasaje fue usado esta palabra es para nosotros nosotros estamos seguros en el Señor estamos seguros he escuchado personas que oran por protección Señor manda millones de ángeles millones de ángeles no somos pues del jet set ¿no? o sea no somos de de la farándula para que millones de fotógrafos vengan y nos saquen fotos no somos tan importantes un solo ángel puede cubrir nuestras vidas uno solo Apocalipsis dice que en un momento Satanás va a ser encadenado dice que fue el ángel y encadenó al diablo con una gran cadena uno solo le va a una tunda ¿a quién? ¿al diablo? sí un ángel a Satanás uno solo no 10 millones ni 20 millones eso sucede en las películas de Hollywood que tú ves que están ahí en guerra no, es uno solo claro que el diablo no es tan chico porque dice que la cadena era muy grande pero uno solo Dios está protegiendo nuestras vidas en las manos te llevarán ¿quiénes? los ángeles ¿para qué? para que tu pie no tropiece en pie le está diciendo va a haber protección contra las huestes y infiernos que quieren contra nuestras vidas lo que sí es que aunque Satanás y sus demonios acechan a los cristianos y los ángeles nos protegen el tema es que vamos a ser tentados eso sí es seguro si Jesucristo nuestro Señor fue tentado en el desierto cuanto más nosotros vamos a ser tentados en muchas áreas hay áreas en nuestras vidas que son aún débiles como cristianos en el sentido de las de las obras de la carne que se manifiestan pero hay situaciones donde Satanás va a venir a tentarnos con pensamiento incluso Dios está permitiendo eso para probar nuestros corazones pero dice la Biblia dice este Salmo que soy el león y el áspid pisarás ollarás al cachorro el león y al dragón no está diciendo que le pisé la cabeza al diablo como algunos tienen por costumbre imaginariamente sí y no funciona está diciendo ¿saben qué? no tengas miedo no tengas miedo no teman no teman al ángel de la muerte no teman que fue el que visitó a los egipcios en la Pascua y se llevó a uno a los primogénitos de los egipcios y murieron y hubo una peste no, no teman no teman ¿por qué eso? por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré le pondré en alto le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre y aquí está hablando el Señor oye, me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré y le glorificaré lo saciaré del área de vida y le mostraré mi salvación al final se trataba de salvación se trataba de salvación de se trataba de vida eterna un salmo que fue escrito cientos de años antes que nazca nuestro Señor Jesucristo está hablando confíen pero esta confianza es para vida eterna no solamente para estar en la tierra para vida eterna ¿qué causa eso en tu vida? ¿te causa gozo? es decir ¿te causa gozo saber de que todo lo que Dios está haciendo a nuestro favor es para que tengamos paz en la tierra pero estamos esperando algo más glorioso o sea no solamente es hacer planes aquí en la tierra por nuestros hijos y los nietos no solamente es eso se trata de eternidad se trata de la justicia de Dios hecha en la tierra su misericordia de Dios es manifestada su gracia es vista pero por un tema de vida eterna por un tema de salvación es decir estás angustiado oye buscaste a Dios pero lo buscaste realmente lo buscaste realmente a Dios en la angustia o buscaste a una persona en quien confiar a veces uno se siente que nuevamente completamente solo no hay nadie en quien confiar oye y Dios y Dios ¿dónde está? ¿en Dios dónde está? sí ahí mismo donde siempre estuvo esperando que te acerques confiadamente delante de Él y puedas decirle ¿sabes qué Señor? te necesito hoy más que ayer te necesito el salmista entendió esto la vida es complicada y difícil cuando nos alejamos de Dios y ponemos la confianza en aquellas cosas que sí vemos que no confiamos en un Dios que no podemos ver pero sabemos que es real entonces te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar y que puedas examinarte en esta mañana y y pensar ¿dónde está tu confianza realmente? estás realmente en el Dios eterno en el Dios de Abraham de Isaac y Jacob aquel que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud y le dio libertad y envió a su hijo para morir por pecadores arrepentidos estás realmente en tu confianza en aquel Dios en aquel Dios de misericordia de paz en aquel Dios de justicia padre en el nombre de Jesús señor el deseo de mi corazón es que esta palabra haya sido entendida completamente que haya sido revelado señor a a tus hijos que que predispusieron sus corazones a venir a este lugar o escuchar a través de las redes señor y que puedan tener la completa seguridad de que tú tienes el control absoluto de todas las cosas en la tierra y que solamente en ti podemos encontrar refugio señor que solamente confiando en ti podemos tener paz que solamente en ti señor podemos encontrar el descanso que nuestras almas están buscando señor señor nuestras almas se abaten por problemas se desesperan porque no encuentran respuestas rápidas nuestras almas señor están desesperadas por conseguir cosas y no lo consiguen en nuestros tiempos señor nos desesperamos y cuando vemos las cosas que salen mal desconfiemos en ti señor perdona no por no confiar completamente en que puedes cambiar primeramente nuestras vidas perdona señor porque muchas veces no confiamos en que puedes cambiar nuestras familias señor perdona porque no hemos confiado completamente que puedes cambiar el cuerpo tuyo señor que que ha sido santificado y vemos más el error de los hermanos señor perdona porque realmente no confiamos en que tú has prometido señor proveernos lo necesario para estar en esta tierra perdona porque muchas veces hemos buscado nuestras propias soluciones señor ayúdanos por favor a volvernos a ti y perdónanos por no buscar el estar bajo bajo tu sombra señor bajo tu dirección ayúdanos este tiempo que son tiempos malos lo sabemos señor que son tiempos donde la maldad se multiplica el amor de muchos se enfría y y vemos señor que se cumple tu palabra y que a tu momento vendrás por tu iglesia señor ayúdanos a confiar que todas las cosas van a pasar pero tu palabra no señor en el nombre de Cristo Jesús glorificate bendice señor a tu iglesia glorificate en el gran mandamiento clama a ti señor para que aquellos que están enfermos señor puedan ser sanados en esta mañana señor si es tu voluntad que puedan ellos salir señor de de su estado crítico aquellos que están delicados de salud aquellos que están completamente desahuciados señor en los hospitales aquellos que clama mis hermanos cada día señor por la lista de enfermos señor puedas contestarla pueda contestar las oraciones y sea conforme a tus propósitos tus tiempos y señor si estas personas tienen que irse a la tierra puedan irse contigo y tener salvación señor la salvación que habla este salmo señor que puedan tener vida eterna bendice señor a los que están con problemas económicos señor haz prosperar a tus hijos señor haz prosperar económicamente bendice a aquellos señor que están con con problemas en sus hogares glorificate haya paz señor que que los que vinieron peleados señor a esta reunión puedan salir en paz señor que aquellos que estaban con ideas de divorciarse señor ya no se aguanta en sus casas puedan tener paz señor y poder entender que solamente tú puedes cambiar las personas y no nosotros a otras padre que todos los que son casados en este momento puedan arrepentirse volverse a ti y puedan amarse en sus hogares y amar a sus hijos señor padre te suplico por aquellos que están solteros que puedan cuidarse en santidad que puedan buscarte señor sabiendo que de ti viene la paz de ti viene señor el gozo y que señor tomes el control de estos tiempos en que nos toca vivir pero que podamos vivir confiados en nombre de Jesús muchas gracias amén que señor bendiga tu vida bendiga tu semana te guarde te haga prosperar que la luz de Cristo esté en tu casa y no te olvides de orar cada día amén y estudiar la palabra bendiga mucho bendiga tu vida